hola hola qué tal amigas amigos buenas tardes son las 4 con 20 minutos les estoy saludando desde acá de la ciudad de la ciudad de chicago pero me encuentro en el centro hoy viene esta tarde para acá porque vinimos a con mi hija ya la dejamos la dejamos este donde ya se está haciendo una limpieza facial y mientras ella sale de ahí pues nos venimos este mi esposo y yo a dar un recorrido aquí por el centro así que pues voy a compartir aquí con ustedes un este algo de aquí del centro de la ciudad aquí voy este vamos a entrar a la avenida michigan y aquí ya estamos en la avenida michigan así que este todavía aquí se miran este las avenidas iluminadas con las lucecitas de que ponen en el tiempo de de christmas en diciembre todavía no las quitan así que miren amigas amigos aquí ven este los arbolitos todavía esté iluminando acá en el centro de la ciudad así se mira este todavía no está muy a oscuras porque son las 4 20 hoy ha sido un buen día estuvo la temperatura a 45 hubo mucho sol un día muy soleado por eso es que aún ahorita que son las 4 de la tarde todavía no se mira así muy este oscuro porque hoy fue un día con sol iluminado el cielo está clarito como lo pueden ver y cuando está así pues no no se oscurece tan temprano porque realmente en invierno pues ya como a esto de las 4 de la tarde ya se mira bien oscuras pero es cuando el cielo está pues muy nublado gris que no está soleado pero hoy sí ha sido un día un día muy claro soleadito y pues como está el cielo limpio pues aún se esté está el sol entonces este por eso se mira aún la luz del día pero ya empieza a bajar un poco la claridad y ya los árboles que tienen aquí con las luces así iluminando pues ya se empieza ya empiezan a brillar más con sus luces todavía venimos aquí por la avenida michigan venimos aquí por la avenida michigan porque quise darles un recorrido a ustedes aquí por en el carro porque pues es la la avenida más famosa de aquí del centro de la ciudad de chicago es para el turismo pero todo el centro es muy bonito es lo que tiene la ciudad de chicago que es muy bonito el centro muy bonito es una ciudad este muy acá en el centro muy limpia aquí vamos este pasando por el río chicago pero no este no lo puedo grabar ya lo cruzamos ya lo vamos communities ya lo descansa esta avenida que vamos a cruzar ahorita es la déjenme ver dónde está el letrero la ralda 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 estamos en michigan y ralda aquí también ya está cerca es el lago amigas amigos pero hay que dejar el carro por ahí parado estacionado para poder mirar el lago pero no más voy a andar aquí en el carro dándoles un recorrido aquí por este las avenidas de chicago nos agarra la luz aquí este es el museo que está aquí también sobre la avenida michigan el museo el museo de arte y aquí vamos llegando a donde está la fuente de las caras al millenium park esto es parte del millenium park aquí es parte del millenium park y ahí está esa fuente que en el verano le está con agua ahorita pues no y por ahí está él se alcanza a ver el frijol un poquito el famoso frijol por ahí está el lago qué vuelta aquí venimos este también acá más a la orilla de la ciudad ya por donde se encuentra el lago pero no alcance a grabar el lago no se alcanza a mirar el lago aquí esta avenida es la avenida la avenida columbus la avenida columbus la isla columbus y dónde está por dónde queda este que está el teatro chicago la espada teatro chicago Luego ando preguntando Aquí Más o menos de aquí Las calles del centro y todo eso Porque yo no vengo tan seguido Al centro Y pues ya cuando andas aquí en el centro La verdad que así es como hasta se nortea uno Andas todo norteado Porque la verdad Que andar entre tanto Edificio Bien alto, verdad Hasta el A veces ya el mismo ¿Cómo se llama? El GPS Hasta a veces se vuelve loco aquí en el centro Luego ya no saben Ni que onda Ahí va pasando el El tren Aquí continuamos Amigas, amigos Aquí continuamos Por el centro Luego como voy aquí Yo voy mirando por este A través del celular Pues luego Miren aquí está El teatro Chicago Vamos a ver Qué es lo que están presentando Ahora Miren ahí está No sé Realmente Andrew Santino Febrero 5 Eso es lo que están presentando Corny Barnett Enero 23 Wards and drugs Pues este es el teatro Chicago Continuamos nuestro Camino Nuestro recorrido Ok Ok Ya venimos acá Ahí se mira el hotel El hotel de Trump Trump Tower Y acá están los Otros Rascacielos De Chicago Chicago También conocido Como la ciudad De los vientos Porque a veces Hacen unos vientos Que la verdad Te hacen hasta agarrarte De un poste Por ahí Si andas en la calle Porque sientes que te va a volar ¿Verdad que sí? Y esos aires feos Fuertes Comienzan como en febrero Creo Más o menos Más o menos ¿Verdad? Por eso Como dice el dicho Febrero loco Y marzo otro poco De verdad que A veces Te agarran Esos vientos En la calle No hombre Es peligroso Y nomás son vientos Pero Están fuertes Pero Están fuertes Anda uno ahí Que La verdad que Agarrándose Hasta de los postes Cuando andas en la calle Y que Te agarran Esos vientos Que están bien fuertes Aquí vamos a Este A cruzar La Ontario La avenida Ontario Y ya pues Aquí andamos Este Es la State ¿Verdad? Y Ontario Este edificio que les estoy mostrando Es nuevo 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 Aquí en el centro De la ciudad de Chicago No tiene mucho ¿Cuánto tendrá? Un año Tiene como un año Aquí está La tienda de Whole Foods Todavía ni lo Este Ni lo inauguran Próximamente ¿Verdad? ¿O es otro? No Es otro Estamos para ¿Por qué Si ni es parque Amigas Amigos Pues Ya nos vamos De aquí del centro De la ciudad Nos vamos ya Para nuestro hogar Para nuestro apartamento Así que pues Aquí me despido Yo espero que les Guste este recorrido Aquí por El centro de la ciudad Así que Pues Si les gusta Ya saben Dedito arriba Regálenme un like Que pues Es gratis Es gratis También La suscripción Suscríbanse A mi canal De YouTube Y compartan 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 Y pues Espero que todos Estén bien Aprovechando Pues Decirles que tengan Un feliz Año nuevo Ya que no tuve La oportunidad De decirles En el mero día De la celebración Así que Les envío Un fuerte abrazo Y muy feliz Año nuevo 2022 Lleno de bendiciones Lo mejor Para cada uno De ustedes Y pues Amigas Amigos Nos vemos Para el próximo Vídeo Bye 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 Búh Bye Búh Bye Búh Búh I need to push them down, right? I need to push them down, right? I need to push them down, right?